Hola, pues hoy, hoy, hoy voy a hacerles un contexto rapidito, chicas. A todas las que me han preguntado de mi labio, sé que mucha gente no lo entiende y dice que pues tengo labio leporino y se burlan de mi labio sin saber la historia. Bueno, les voy a contar un poco para las niñas que piensan en su relación, tengan mucho cuidado. Mira, yo tuve un novio muy celoso, muy tóxico, entonces siempre me celaba de cualquier cosa. Entonces, una vez le encontré unos mensajes y empezamos a pelear, él me empezó a jalar y me besaba a fuerzas. Yo, pues, le decía que ya no quería andar con él y cosas así, ¿no? Lo cual, después de esa pelea, chicas, él me besa a fuerzas y dice que le diga que no vamos a terminar. Yo, muy asustada, pero a la vez muy enojada, intento quitarme. Yo me intento quitarlo, empiezo a aventar, pero él me mordía más recio. Entonces, de tanto que él me mordía tan recio y yo me jalo, al momento de jalarme, pues él me abre todo mi labio. Yo empiezo a llorar porque me empieza a salir mucha sangre. Él se asusta por ver eso, entonces empieza a pedir perdón, típico de las personas que son violentas. Empiezan a querer, a tomar muchas excusas de que él te ama, que por eso lo hizo. Y yo, muy asustada, ¿no? Me lleva al seguro. No me echaron puntadas porque, pues, era muy chica la herida, pero me pegaron mi labio. Si se fijan, tengo la cicatriz. La doctora me la empezó a pegar. Ya estuvo en mucho cuidado mi labio. ¿Por qué les cuento esto? Mucha gente me ha preguntado, mucha gente se ha burlado y cosas así. Es por eso que hoy les cuento esta historia de mi vida. Es pasado y casi no lo quiero recordar porque es traerme un dolor a mí. Por eso no se los contaba. Aquí está el pequeño contexto de esto y se los cuento más que nada para que nunca permitan que alguien les haga daño. Por más que los quieran, no lo permitan. Hay que enseñarnos a querernos primero. Eso fue algo que me marcó mucho mi niñez porque estaba muy chica cuando me pasó eso de mi labio y me traumó mucho. Me encantaban a mí mis labios, chicas. Y esa marca pues ya me quedó para toda mi vida. Pero pues esa es una muy buena enseñanza para no permitirle a ningún hombre que venga a hacerme esto. Porque nadie tiene el derecho sobre nosotros. Somos libres de hacer lo que queramos en nuestra vida siempre y cuando sea con mucha precaución. Se los cuento a todas, espero que lo tomen como un buen ejemplo. Bueno, eso es mi historia. Espero que me hagan caso las que estén pasando por algo así con sus esposos, novios o hasta con amigos. Cuídense mucho mamonas. Yo las quiero y les deseo a todas que les vaya muy bien en su vida. Mucho éxito y bendiciones. Y recuerden, cuando algo triste nos llegue a pasar en la vida, siempre hay que acercarnos a Dios. Se los juro, a mí me pasó de todo en la vida. Pero creo que si hubiera estado lejos de Dios, no sé qué hubiera sido de mí. Y gracias a Él estoy donde estoy. Siempre voy a agradecerle a Dios porque poco a poco fui saliendo de esas relaciones. Fui rompiendo cadenas para que mi familia no pasara por lo mismo que he pasado. Soy tan chica y a la vez miren todo lo que he sufrido, pero sé que me va a ir mejor. Dios las bendiga y las quiero. Eso mamonas. Eso mamonas. Bye.